Queridos, gracias. Gracias por estar con nosotros en las redes sociales. Estamos nuevamente aquí en nuestro hogar Acoge con avances que son sorprendentes. Estamos súper animados porque sin lugar a dudas la palabra se cumple. Que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él puso en nuestro corazón invertirnos en los niños. Por eso estamos en la construcción del hogar Acoge. Y te estamos mostrando algunos avances que ya hemos logrado. El tema eléctrico, calefacción, agua potable, red caliente, fría. Las puertas de este patio donde los niños van a jugar con su invernadero, con sus juegos. Ya estaban todas puestas. Los termopaneles. Todos los módulos por fuera y por dentro están terminados. Estamos trabajando afuera en la red eléctrica. En fin, Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Y lo hemos hecho con el corazón, confiando plenamente que esto está en un encargo de Él para nosotros. Queridos, quiero animarte. Quiero bendecirte con estas imágenes. Quiero que Dios se muestre con todo su amor y bondad sobre tu vida. Porque tú y yo hemos sido parte de este desafío de fe. Tu confianza en el Señor, tu dependencia de Él y tu fidelidad en tus diezmos y ofrendas son lo que a nosotros nos ha permitido hacer todo lo que hacemos. Así que quiero animar a la iglesia, mostrarles estos videos, decirles que vamos adelante. Que estamos confiando que Dios nos va a bendecir. Y que esperamos que de aquí a final de año podamos ya ir materializando gran parte de este proyecto. Quiero animarte con esto y agradecerte el compromiso que tienes. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él está con nosotros hoy día, mañana y siempre. Así que sigan su compromiso de caminar con nosotros, de estar involucrados en nuestra comunidad. Y verá con sus propios ojos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón como un anhelo de Él para nosotros y para nuestra ciudad.